Acompaña al turistólogo en la ruta de la montaña, visitando a Ibonito, la Casa Museo de Geto y el restaurante Tío Pepe el 19 de diciembre. Llama al 787-960-0778 a Tukiti. Oye, queremos ayudar a alguien que lo necesita. Ayuda profundo Maritza Vázquez. Maritza Vázquez estará llevando a cabo un torneo de softball profundo para sus gastos médicos, ya que le estarán realizando un tramplante de pulmón. El mismo se llevará a cabo este domingo el torneo 5 de diciembre desde las 9 de la mañana en el parque de Ipry Garden en Las Piedras. El donativo de ingresión por equipo son 30 pesitos. Para más información se pueden comunicar o para donativos al 787-664-9555. Ayuda profundo Maritza Vázquez. Ahí está el número de teléfono también, pues si usted no puede ir el domingo pero le quiere enviar un donativo, llámela y busque más información. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rapidito, vengo ya hasta Puerto Rico Gana que estamos en vivo. ¡Vamos arriba!